La pizza, aquel manjar que los italianos regalaron al mundo y que desde niño nos hace feliz, cada vez que lo tenemos cerca, ha sido prohibido en la ciudad de Manchester. ¿Y quién es el tirano? Pues nada más y nada menos que Giuseppe Guardiola. ¿Pero y por qué es tan malvado el flamante director técnico del Manchester City? Pues por una cuestión de rendimiento. Resulta que Guardiola es conocido por ser un obsesivo de la perfección, única vía para él de alcanzar resultados. Y es que en el fútbol moderno, los detalles hacen la diferencia. Y un gramo menos significa más velocidad y menos posibilidades de lesiones. Con el anterior técnico Manuel Pellegrini, los jugadores tenían la libertad de comer lo que sea, después de los partidos. Pero con Guardiola, ni antes ni después. Y no solo la pizza, que más comida chatarra ha sido añadida a la lista de comidas prohibidas. En fin, cuando acabe la temporada, veremos si los planes de Guardiola funcionan. Que dice, quiere ganar varios partidos seguidos en la liga inglesa, algo que no es común en ese torneo, para ningún equipo. Y si no lo logra, es más seguro que la pizza, tarde o temprano, vuelva a la dieta de los jugadores del Manchester City. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.